¿Cómo están amigos? Acá estamos en el taller mostrando un choque trasero bien complicado y estamos acá con esta herramienta que mucha gente que trabaja en el rubro conoce como la L que está con aire, que está tomando la punta atrás del vehículo para hacer estirar y devolver la posición original ¿Qué es lo que está haciendo? Como pueden darse cuenta, la idea de esta máquina es poder devolver el vehículo a lo que es la forma original que tenía antes del choque. Contamos con las herramientas necesarias para hacerte un buen trabajo. Cuenta con nosotros, somos MaxNivel, cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro. San Isidro 720, nos vemos.